Entonces, ya que está cremada la mantequilla, vamos poniendo poco a poco el azúcar. Eso, eso. ¿Me han robado el azúcar? Ah, aquí está. ¿Pero no hay huevos? No, el azúcar, mami. Primero va el azúcar. Entonces, a ver, agárrame ahí. Agárrame, yo voy agregando el azúcar. Ya, un poquito. Eso, a ver. Yo le agarro, yo le agarro, así que... Eso. Sí, se pone ya dura, ¿no? A ver, ahora, agárrale tú. Puta, esto va a ser misa de dos padres. Duro, duro. ¿Pan qué? Eso. Y echamos toda la... La azúcar. ¿Ya te acordaste, mamita? Mi mamá lo hacía mucho. ¿No? A Pastor, que en paz descanse, le gustaba mucho. Digo, no se ha muerto. No. Ya está. Ya está. No, no se ha muerto, pero así decimos, cuando un hombre paga mal, que en paz descanse. Que en otros brazos descanse, ¿verdad, mami? Ah, claro. ¿Puro? Y una justicia muy de justicia. Pues se jugó con una prófuga de la justicia. Como una muchacha más joven. Que le daba más placer. Duro, duro, duro. Que se deshaga el azúcar. Luego seguimos, amigos, con el chisme cachetón. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.